Hola gente Arranco el vlog No te estoy diciendo a vos loca No te estoy diciendo a vos ¿Y qué me seguís? ¿Qué me seguís loca? ¿Qué me seguís loca? ¡Foco! ¿Qué foco? Hay un foco ahí arriba ¡Dale! ¡Foco! ¡No me voy a soltar el rato si querés! ¡Si no no me voy a soltar el rato si querés! ¡Dale! ¡Foco! ¡Ay no! ¡Está acá brudo! No mueve ¡No mueve! ¡Sí! ¡Sia! ¡Suscríbete al canal! A ver, pasa, ¿por qué? No, yo le cortaría los brazos ¿Me tendría que mover o no? ¿La vas a mover vos? Pero no me muevo Me puso el malote La estirada después Te juro Viste que yo te dije Nada que ver De la puta madre No me puedo dejar de ver Buenas Hola Lo mío, lo de coche Y lo de Simón Ah, y Mirko también A ver, a ver, a ver ¿Qué? Es horrible, a ver qué hay Hasta que desembala el cartel ese Hola, bestia Ábrelo, ábrelo Ábrelo Ay, el cartel Es como un nene con un regalo ¡Rompe, rompe, que tiene más emoción! No lo rompe, no lo rompe Que después tenemos que guardarlo Igual tiene dos bolsas Ves, él no importa Para que el coche Para que el coche está jugando Ay, está de la cadena, eh No, para que el coche Ay, no ¿Qué bote haces? Ay, me muero, me muero Escuchando Ay, al extremo Ay, al extremo ¿Cómo va? ¿Qué hace la pared mantez? Ay, la bombilla Ay, la bombilla Me dice, me dice ¿Puedes andar sacando el cuero? Pará, pará, pará ¿Vos me estás grabando? Esto es para luego, para que me peine un poquito Gracias a todos los que están acá Pero nadie sabe que yo fui el que le dio nombre a la joda Que se sepa, que se sepa que fui y salió acá Que se coge Largo Que se ataca, que se ataca Y no te engane Ya, como la hija Y no te engane ¡Qué pasa vos, eh! No, 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 no ¡La perdié la tijera! ¡Venga! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Estás haciendo Pancho! ¡Panchito! ¡Quiero Pancho! ¿Qué querés, Miley? ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Somos cuatro, Julián! ¡Mira el caso! ¡Pancho! ¡Corre, perra, corre! ¡Con el palo de amasar! 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 ¡Ay, qué atrevida! ¡Pancho! ¿Qué es mi padre? ¿Qué es la chula? ¿La que atienden? ¿Hay alguien? ¿Qué? ¿Está loco grabando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo querés, tal, eh? ¡Señor! Porque queríamos hacer el antes de que te vayas a las putas que lo parió Antes de que te vayas a... ¡Pancho! ¡Pancho de mi coxión! ¿Te vas a contestarme? Mirá, mirá, mirá ¡Acá arriba no sabré! ¡Aprende a escribir! ¡Pancho de mi coxión! ¡Después de guardia no es que las jodas! ¡Vamos allí! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá ese allí! ¡Esos bíceps! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! La rosa... ¿Tienes unas para mí? ¡Desta, esta, esta! ¡Desta, esta! ¡Ay, hola! ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Qué car... Pipí, cucú Bueno gente, estoy volviendo a mi casa Tengo la nariz congelada Pero bueno, hoy odisea